¡Aaah! 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 ¡No! Tuya futuro es nuclear! Algo ha pasado, se refira el ambiente nuclear y tal ¡No! ¡No! Guarda ayuda, solo un silencio sepulcro ¡Ellas a creas! ¡Amas hijos de cuero en putre pasión! ¡Todo suemente, no todo! ¡Todo! ¡Es un delanterio! ¡Aunca lejos! ¡Todas las mujeres descomposición! ¡Los amabotos! ¡De las coacas! ¡Pensabas del mundo en las torneas! ¡Es un futuro futuro! ¡Gracias! ¡Ap todo! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!